Bueno, los proyectos Clima surgen básicamente por la necesidad que nos encontramos hace dos años de reducir emisiones en España. Sabemos que nuestras emisiones se han reducido por efecto de la crisis, pero nos faltan iniciativas para conseguir reducir emisiones en los sectores difusos, que es de los que responde el gobierno. ¿Qué son los sectores difusos? Bueno, pues el sector residencial, el sector transportes, el sector agricultura, y ahí hacen falta apoyar a las empresas para que se animen a poner en marcha proyectos que reduzcan de verdad las emisiones de CO2. Entonces, con esa filosofía surge esta iniciativa de proyectos Clima, que en un principio lanzamos como iniciativa piloto, con 4 millones de euros en el año 2012, con la idea de, desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, vamos a comprar a aquellos promotores de proyectos que pongan en marcha un proyecto que reduzca emisiones de CO2, les compramos las reducciones de emisiones a un precio justo y bien valorado, que son 7 euros la tonelada, y firmamos con ello un contrato de 4 años, es decir, se los compramos durante 4 años. Eso es un poco el concepto de cómo surgieron los proyectos Clima y que, bueno, pues están andando. Hemos tenido ya dos convocatorias que han culminado con éxito, la primera con 37 proyectos, la segunda de 2013, que teníamos ya 10 millones de euros, hemos tenido 49 proyectos, y ahora acabamos de sacar ya la convocatoria de 2014, dotada con 14 millones y que se abre el próximo 15 de febrero. Cualquier proyecto que reduzca emisiones en un sector difuso, por ejemplo, proyectos de tratamiento de purines, proyectos de movilidad sostenible, de vehículo eléctrico, estoy recordando ahora mismo alguno, de cambios de caldera por calderas de biomasa, que este año, por ejemplo, hemos tenido muchos de ese tipo. O sea, cualquier proyecto que vaya a reducir emisiones en sectores difusos. Mira, pues ahora mismo para trabajar en cambio climático yo te podría decir, estamos trabajando dentro de la oficina, somos un equipo completamente multidisciplinar. O sea, realmente las formaciones técnicas son muy útiles, pero, por ejemplo, técnicos en agricultura se demandan, porque las emisiones provenientes de la agricultura son muy importantes, hay que estimarlas. Hay ingenieros de montes también, por todo el tema de sumideros, pero también ingenieros industriales, también químicos. Yo, por ejemplo, soy ingeniero de caminos y estoy trabajando en la oficina española de cambio climático. También abogados, expertos en legislación, porque todos los temas de legislación relacionados con el cambio climático, ahora mismo en la Unión Europea, cada vez van a ir a más. Pues te diría que casi cualquier perfil, los técnicos ambientales, por supuesto. Yo creo que lo primero es concienciar a todo el mundo de que el cambio climático está ahí y que está en la agenda de todos los estados de cara al futuro. Ya no es que hablemos de la agenda 2020, es que ahora mismo, por ejemplo, en la Unión Europea estamos ya trabajando en la agenda 2030. Entonces, cuando un tema ya está en la agenda y está en la agenda política, quiere decir que hay que profundizar en él y que no es un tema pasajero, que no es algo que va a llegar, o sea, que no vamos a poder evolucionar ni liderar nuestras empresas sin hacer cosas como el cálculo de la huella de carbono, que está ligado al cambio climático, sin estudiar temas de eficiencia energética, que está ligado al cambio climático. Entonces, yo creo que es una apuesta de futuro y que poco a poco todas las empresas lo están integrando en sus propios servicios. Mucho más ahora, además, en el tema de la pequeña parte que es quizá la más olvidada, pero no por eso menos importante, de adaptación al cambio climático. O sea, ya hay empresas que hacen estudios de riesgo en cuanto a adaptación al cambio climático y cada vez lo vamos a ver más. Yo creo que es una cuestión completamente horizontal, ya excede lo que es la responsabilidad social corporativa. Es una cuestión de ahorro, que es eficiencia energética. Es una cuestión de resultados, porque si tú haces una serie de cosas en tu empresa para que tu empresa funcione mejor, como por ejemplo es el cálculo de la huella de carbono, vas a tener una mejor cuenta de resultados. Es una cuestión de avanzarte al futuro, de desarrollar nuevas tecnologías menos emisoras. Como te decía antes, es que ya es una cuestión que está implícita en todas las políticas empresariales y que poco a poco irá calando más en todos los ámbitos. Mucha gente a veces habla del cambio climático como una gran dificultad. Bueno, desde luego, convirtamos esa dificultad y esos problemas que va a tener la sociedad y que vamos a tener las empresas como consecuencia del cambio climático, convirtámoslo en una oportunidad. Pero convirtámoslo en una oportunidad que cree riqueza en nuestro país, que cree empleo, que nos ayuda a innovar en nuevas tecnologías menos contaminantes. Es que todo eso se puede hacer y además nuestras empresas quizás sean de las mejores preparadas en el mundo para poder afrontar ese reto.